Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente desactivar los sonidos y las vibraciones de respuesta táctil en Oporreno 8 Pro. Pasamos a los ajustes, luego buscamos la pestaña sonidos y vibración, bajamos y abrimos aquí áptica y tonos. Y bueno, para desactivar las vibraciones simplemente desmarcamos aquí esta opción de áptica del sistema y tras eso las vibraciones van a desaparecer y también aquí desactivamos los sonidos táctiles. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.